Hola, compañeros. ¿Qué tal estáis? Soy Diego y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os voy a hablar sobre una experiencia que he tenido en Alcalá de Henares. Ha sido un taller de paleontología donde hemos aprendido sobre paleontología. Está una paleontóloga con nosotros explicando las cosas, hemos estado viendo una nueva sala de paleontología y, sobre todo, hemos hablado sobre dientes, sobre mamíferos, sobre todo de mamíferos del míoce. Hemos visto una réplica de un carráneo de herrerasaurios pero no lo he podido fotografiar, así que ya buscaré foto y os lo pasaré. Un momento, chicos, porque tengo preparado una cosa y voy a tardar en prepararlo, así que ahora nos vemos. Hola, compañeros. ¿Qué tal estáis? Hoy os presento Paleontólogas, una aplicación donde vais a poder ver todas las escalas temporales geológicas. Podéis entrar, luego os pondrán los animales y seres vivos y cosas que parecieron, por ejemplo, aquí, las plantas, bla, 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 el neogeno, todas las animales y cosas así. Espérate, ¿ves? ¿Veis? Más bien. Y luego vais a tener también aquí unos test que vais a poder responder, información, cambiar el lenguaje y esta parte que es la que estamos nosotros. ¿Vale? Continuar con el vídeo. Ok, ya estaría. Bueno, ahora lo que habéis visto anteriormente era un pequeño spam, ya lo sé, no me han pagado ni nada porque me mola la aplicación, está bastante guay. Ahora tenemos esto. Es una réplica de un diente de un carnívoro y lo que pasa es que, pues, lo que pasa es que está bastante guay. A ver, no es muy realista, pero también tengo aquí otro, a ver si lo quito de la chincheta sin que se caiga nada más. A ver si voy a salir, a ver si se me va a caer todo lo que tengo. Y es Leptoptirax. No sé, se llama Leptoptirax el diente. También es una réplica, no sé si lo he sacado anteriormente, pero está bastante guay. Bueno, corta la bolsa. Como podéis ver, está en una bolsa de plástico y de repente, pom, ya la ha atravesado. A ver, me he movido hasta la cámara. A ver, ahí. Bueno, voy a intentar sacarlo. Si lo consigo, esto yo voy. Papel no parece papel, parece papiro. Lleva ahí años. El papel. Aquí está. Está bastante guay. Miradlo. A ver, a ver qué enfoque. Bueno, si lo enfoca, tiene, se le ven como rayitas. Está muy bien. Aquí esto. Las partes de un diente, pues, estaban, pues, la corona, que era lo que más salía. Luego esto, que estaba, la corona estaba hecha de, de esmalte. Luego teníamos, de eso lo hemos aprendido hoy. También luego teníamos, en parte, en la dentina, que estaba debajo, que salía, porque hay algunos adultos, si os, si lo veis, que en vez de tener los blancos, lo blanco es la, es el esmalte, tienen, eh, como un polín amarillento. Eso es la dentina, que está debajo. Y luego también tenemos, en la parte de la raíz, tenemos, eh, la cavidad pulpar, o algo así, la cavidad pulpar, que cuando muere el animal, eh, se queda vacía. Porque lo que hay dentro es orgánico, por lo cual, se deshace. Y luego está, el, el cemento, se llama así, que es la parte más dura, que a veces sube, hasta, en los, en los caballos, por ejemplo, lo tienen también en la, en la corona. Porque, más tengan cosas más duras. Y bueno, de nuevo compañeros, eso ha sido todo. Pronto os traeré un nuevo vídeo, no os salgo entre ello. Pero van a ser, como, min historias, no son mías. Les recogí un canal, que os pondré en la descripción del vídeo. Y bueno, adiós, dinos compañeros. Y que los dinosaurios, os acompañen. Vale, lo siguiente que estáis viendo es, es una especie de cráneo de Rerasaurus, que ha sido, el que me ha, el más o menos, el que nos han enseñado. Así que, ahí veis, la cuenca del ojo es la segunda, luego la nariz, y bueno, todo el resto. Si queréis, echadle un mejor vistazo para usar el vídeo. Gracias.